Bueno, para los amigos de Radio Imagen, de aquí de Comandante Luis Piedra Buena, me voy a acomodar, no tengo ni corbata, nada, qué vergüenza, pero estoy en el Parque Temático Infantil, que hace un tributo, un homenaje a nuestro gran Cacique Patrusú, y estoy en el lugar donde supuestamente nació el Cacique, así que estoy muy feliz de estar acá, por segunda vez desde que está este Parque Temático Infantil, y muy feliz de poder transmitirlo a través de las notas que estoy haciendo, para que lo conozca todo el país y todo el país sepa que en Piedra Buena nació el Cacique Patrusú, nuestro superhéroe argentino, desde acá, es nuestro, así que estoy muy feliz, repito, para los amigos de Radio Imagen, un gran saludo, un fuerte abrazo patagonista. Chao.